En la siguiente diapositiva, nuestra curva epidémica actualizada, vemos la tendencia continúa completamente ascendente. La mayoría de los casos que aún son sospechosos por falta de un resultado de su prueba de laboratorio están prácticamente en los últimos días en función de cómo se van acumulando en la medida de cómo van demandando atención médica y cómo van ingresando a los protocolos de estudio. En la siguiente diapositiva, la carga acumulada, los 74 mil 560, fue un incremento de 4.9 por ciento al día de ayer, pero que representó 3 mil 455 y podemos ver cómo se incrementó la barra de color naranja en la parte inferior en relación a los dos días previos que representaban ya decíamos un poco más la actividad del fin de semana y que ahora empezamos a ver ya una actividad más apegada a lo que está sucediendo en las entidades federativas. Veamos ahora la ocupación.